¿Cómo dejar de beber y fumar? Para muchas personas, el tabaquismo y el beber alcohol tienen una gran relación. Es decir, que el consumo de uno reclama el consumo del otro. Tanto el fumar como el beber alcohol son hábitos que pueden crear una dependencia y adicción. Dejar estas dos adicciones te va a ayudar a mejorar tu salud y tu bolsillo. En primer lugar, debes concienciarte que acabar con estas dos adicciones de golpe puede ser complicado y puede requerir un gran esfuerzo por tu parte. Lo más importante es que tomes la decisión firmemente y que no te desmorones si tienes algún desliz. Todos nos caemos alguna vez, pero debemos volver a levantarnos. Si eres persistente en tu propósito, lo conseguirás. Además, piensa que a las personas que solo quieren dejar uno de estos dos hábitos, se les recomienda reducir la dosis del otro. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Si quieres dejar el tabaco y el alcohol, elige un día cercano en el calendario y hazlo. Antes de ese día, debes deshacerte de todas las bebidas alcohólicas y paquetes de cigarrillos que tengas en casa. Además, también debes regalar o tirar todo lo que te recuerde tanto al alcohol como al tabaco, como por ejemplo un vaso específico, un encendedor, cerillas, etc. Avisa a tu familia y amigos lo que quieres hacer para que te ayuden durante el proceso. Es mejor que durante el proceso estés ocupado todo el día. No es bueno tener muchos ratos de aburrimiento. También es de gran ayuda que te mantengas alejado de los lugares donde la gente suele beber o fumar, como bares y discotecas. Además, si tienes amigos a los que has contado tu plan y ellos quieren quitarte la idea de la cabeza, es mejor que dejes de verlos, al menos durante un tiempo. Es mejor ir poniéndote metas a corto plazo. Primero puedes mentalizarte que vas a estar una semana sin beber ni fumar. Cuando lo consigas, premiate con algo que te motive. Luego, amplía el plazo a dos semanas y cuando llegues, date otro capricho. Y así sucesivamente. Piensa que al dejar estos dos vicios, tendrás más dinero en tu bolsillo. Si ves que el camino se está haciendo muy duro, siempre puedes buscar grupos de ayuda, como por ejemplo Alcohólicos Anónimos.